¿Qué onda? Pues hoy vamos a enseñarle a nuestros perritos a hacerse los muertitos Es bien fácil Y pues ahorita les voy a mostrar como Ya saben, el clicker O la voz Podemos usar una palabra, ya sea yes, sí, la que ustedes deseen Y premios, que le gustan mucho a nuestros perros Ok, pues vamos a empezar Ok, pues vamos a empezar con esto de enseñarle a nuestros perros a hacerse el muertito Lo primero que tenemos que hacer, y nuestro perro ya debe saber, es que se tiene que echar Ok, go, down Down Siguiente paso, tomamos un cachito de premio entre nuestros dedos Y lo vamos a llevar a un lado del perro, a la altura de su cabeza Y luego, para que el perro se tumbe Ahorita les voy a mostrar como lo hago Es así, miren Hacemos que el perro de la vuelta con su cabeza Y se tenga que tirar, de esta manera No lo vamos a empujar, ni nada Solo con el simple movimiento que hagamos de nuestra mano Y el perro por querer seguir el premio Solito se va a echar, ok Una vez más, premio en la mano Otra vez Como Down Premio en la mano A un lado ¿Me vieron? Siguiente paso Sin nada en nuestra mano Vamos a hacer el mismo movimiento Como si tuviéramos un premio entre los dedos Down Good boy Nada en la mano Down Nada en la mano Mismo movimiento Como si fuera una pistola a nuestra mano Go Down Entonces hacemos esto Este movimiento Con nuestra mano como si fuera una pistola Otra vez Go Down Down Así Y ya está Y poco a poco ir alejando la mano Un poquito más lejos Un poquito más lejos Ok Yo aquí en este truco no metí ningún sonido Y ahorita les voy a mostrar por qué Go Down Porque esto es lo que yo hago Go Yes ¿Vieron? Por eso no metí ninguna palabra ni ningún sonido Otra vez Go Pam Ah, ¿no? Pam Yes Ahí está ¿Vieron? Es bien fácil Entonces retomamos Go Down Primero con un premio en nuestra mano Hacemos este movimiento Y le damos el premio Siguiente paso Sin nada en nuestra mano Down Ah Hacemos el mismo movimiento Down Sin nada en nuestra mano Y le damos el premio Y después ir haciendo gradualmente La señal de la pistola Y Ir retirando la mano un poquito más para atrás Para atrás y para atrás Ok Y ya al final agregué el sonido Como de pistola Go Down Y el resultado final que quiero lograr Va a ser este Pam Yes Ok Cualquier duda que tengan Cualquier comentario Háganmelo saber Yo si puedo les respondo Muchas gracias por ver mis videos Y espero les estén sirviendo Nos vemos